Bomba señores, el procurador fiscal del Distrito Nacional adscrito a la casa de conductor citó a Eric Rafael Peralta Ortega, el supuesto primo de Honguito Gua. Voy a hacer una aclaración, un paréntesis. En la publicación de las páginas de noticias, dígase en esta ocasión de último minuto, parece que pusieron un huevito ahí. Ellos pusieron como que fue a Honguito que lo citaron, pero no señores. Le voy a mostrar aquí el documento que fue a Eric Rafael Peralta, que es el supuesto primo, que ya él lo dijo, lo confirmó, que ellos no son primos de sangre. Se dicen primos porque se criaron de toda la vida ahí en Villa Agrícola. Él vive arriba y la abuela de Honguito Gua vive abajo. Y como ellos se criaron ahí en el barrio, se dicen primos de toda la vida. Pero si usted se fija bien en el documento, el nombre que aparece es el de Eric Rafael Peralta. Ya aclarando todo esto, vamos a leerle un poco el documento que salió a relucir el día de hoy, señores. Dice aquí, actuando a requerimiento de la Oficina de los Fiscales de la Sexta Sala de Juzgado de Paz Especial de Tránsito, adscrito a la Casa de Conductor del Distrito Nacional. En la persona, el licenciado Rolando Lima Tapia, Procurador Fiscal de Funciones del Ministerio Público, en virtud al accidente de tránsito, según el ata número la 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 la, de fecha 29 del mes 10 del 2022. Bueno, dice aquí, a los fines de querer ayudar a contactar a la persona que conducía su vehículo el día del accidente de tránsito, a los fines de que éste realice el reporte. Cuando Eric Peralta, la primera vez que se presentó en la Casa de Conductor, parece que había dicho como que era su vehículo, por eso lo dicen así. Que quieren volverlo a citar para que él dé las declaraciones reales y diga y ayude a contactar a aquella persona que estaba manejando su vehículo, lo dice aquí, para que sepan, para que ayuden a contactar a un guito en buen dominicano. Expresamente y en virtud de anterior requerimiento, me ha trasladado dentro de los límites de esta ciudad, que a mi jurisdicción, la calle Ramón Ramírez, número 105, Villas Agrícolas, que es donde tiene su residencia. Conocido el señor Eric Rafael Peralta Ortega y una vez allí hablando personalmente con Eric Rafael Peralta, quien me dijo ser la persona de mi requerimiento según su propia declaraciones y es de mi personal conocimiento. Le he notificado a mi requerido el señor Eric Rafael Peralta Ortega que recurra a la oficina de los fiscalizadores de la Z Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito adscrito a la Casa del Conductor del Distrito Nacional en la persona de la licenciado Rolando Lima Tapia, procurador fiscal en la función del Ministerio Público. La cita formalmente para que Confuerte de Derecho y Lugar comparezca por parte de su despacho, el cual celebra su audiencia pública en la Casa del Conductor, ubicado en la Avenida Bolívar, número 193, Santo Domingo, Distrito Nacional. Día jueves, para este jueves, señores, se le fue citado a Eric Peralta que consternamos el día 17 del mes de noviembre. A la nueve y media de la mañana, señores, será la cita. También se le recuerda al señor Eric Peralta, en caso de no asistir a la cita, podrían arrestarlo, lo podrían arrestar y llevarlo a la fuerza. Así que informaciones de momento citaron a Eric Rafael Peralta, no a un guito guá como lo divulgaron en los medios de comunicaciones. Según vuelvo y reitero, el documento que usted lo está viendo aquí en pantalla es a Eric Peralta. Ahora ellos van de nuevo, como le he dicho en los videos anteriores, a corroborar nuevamente su declaración, porque como él fue, él se presentó la primera vez y dijo que fue él que vistió al nacional haitiano, que venía en vía contraria sin luz, donde es todo lo contrario, el motor sí tenía luz. Y él dijo lo que prácticamente el abogado le dijo que dijera. Él lo dijo ahí en la entrevista, que eso fue algo planeado y por eso fue que él dijo lo que dijo. Entonces ahora lo están de nuevo citando para que él arregle sus confesiones y que ayude a contactar a la persona que estaba manejando su vehículo. Para que sepan, señores, si andan las cosas, actualizaciones de momento. Ya fue requerido nuevamente Eric Peralta, el supuesto primo que se echó la culpa en primer lugar. Ahora van a tomar nuevamente su testimonio y me imagino que van a seguir las investigaciones hasta dar con el artista urbano Honguito Guá. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tu comentario, actualizaciones de momento. ¿Qué opinas sobre este tema? Voy a estar aquí leyéndote y será hasta otra próxima entrega. Lo único que yo digo ya para cerrar este video, traten de hacerlo lo más rápido posible. Ya esta citación es este jueves. Yo espero que después de esta citación y el muchacho ya aclare todo lo que tenga que aclarar, pues como que avancen las investigaciones lo más pronto posible para así evitar la próxima víctima. Es lo único que yo pido. Será hasta la próxima.